Un lunes más, hoy 8 de marzo, las 8 de la tarde, ya 8 a las 8, ya casi de noche, pero se notan los días, se notan los días una barbaridad, sobre todo las mañanas y las tardes, estos días se ha hecho un poco de fresco por aquí, porque bueno, ha nevado por los alrededores y ha hecho un poco de frío, pero bueno, se va llevando, ya vamos cara a la primavera, aquí al lado de donde vivo yo hay un nido de palomas turcas, lo llevo viendo desde que empezó a hacer el nido, joder, pero yo creo que llevan muy pocos días, o se me han pasado muy rápidos, tiene dos pichones que ya se van a volar en breve, digo, joder, cómo crecen, cómo van creciendo, claro, igual que van creciendo ellos, digo yo que iré mermando yo, seguramente, pero bueno, bueno, pues os voy a enseñar un periscopio que está muy bien, son nuevos, son stoger, son de cañón fijo, mirastruglo, fibra óptica, 24 julios, hay en el 4 y medio, en el 5 y medio, 360 metros de velocidad de salida, no sé con qué balín estará probada, lo que sí que tiene son 24 julios, es gas pistón, es bueno, pues el nitropistón, en definitiva, cada uno lo llama de, cada uno lo llama de una, voy a quitar de aquí la caja, cada uno lo llama de una manera, uno lo llama nitropistón, otro gasrán, otro, bueno, pues en definitiva es la misma, la misma cosa. La culata es antideslizante, es muy ergonómica, viene muy bien preparada, es un diseño de vereta, los italianos para estas cosas de las armas son muy buenos, lo que me gusta es eso, el agarradero, es muy sencillo, el gatillo es ajustable a dos tiempos, el cañón, bueno, pues es cañón fijo, para los que le gusta el cañón fijo que dicen que es más preciso, yo ahí ya no voy a entrar ni salir, puede ser que sí que sea más preciso, desde luego el cañón no se mueve, pero bueno, esto el mantenimiento que tiene es prácticamente nulo, o sea, no hace falta mantenimiento, y bueno, pues tiene aquí unas cuantas piezas, como veis que parece un tetris, pues es algo muy curioso, se puede customizar al gusto de cada uno, es negra, como veis, es negra, pero bueno, si os apetece que sea de otro color, pues se puede poner de otro color. vamos a ver, esto se quitaría, hoy, ya lo tengo yo, se quitaría, y o bien se pondría azul, si me pongo las gafas seguro que ando mejor, porque ahí, se podría poner en azul, así es ahí a mano, o te las busco, las tengo aquí a mano, estas no son las endiabladas, estas las tengo a mano, se puede customizar pues al gusto, se puede poner azul, pone uno azul y horto naranja, o se puede poner naranja, como queráis, bueno, esto es algo diferente, y la verdad que el colorido queda muy chulo, pues bueno, pues mira, el naranja queda muy bonito, el naranja queda muy bien, es parecido al pica, que también viene, también viene naranja, y aquí en el pistolet, que también que viene muy bien para agarrar, es finito, se agarra bien, seguro, bueno, pues lo lleva, como todas, las estojes, aquí a mano, pues aquí en el pistolet también se puede customizar, se puede quitar también el negro, y le ponemos uno azul, bueno, lo podemos hacer puesto para esto la naranja, pero bueno, es igual, para que queden para el mismo lado los dos, sí, bueno, sí, esto bueno, pues se puede, aquí la veríais, en azul, de este lado, y ahora en este otro la veríais de, la veríais de naranja. La verdad que últimamente esto que con las carabinas se está haciendo unas cosas bastante vistosas, sí, hombre, los, hay que, los italianos, los italianos con las armas son muy, sí, bueno, y hay que ir innovando, innovando, sí, para que no sean iguales, para que no sean iguales, claro, bueno, pues, y ya estos, estojes, ya no tiene muelle, ya todo lo que monta es, es gas pistón, o nitro pistón, o gas rango, como lo queráis llamar, sí, bueno, pues, estaría en azul, mirad que chulada, y estaría en naranja, o la, vamos, si la queréis poner en naranja, pues bueno, la podéis poner en los dos lados naranja, o los dos lados azul, o la podéis poner así, o en un lado negra y en otro blanca, o sea, como el de mi pueblo, cuando fue a la mili, que no sabía donde tenía la derecha y la izquierda, y le tuvieron que poner una zapatilla a una blanca y otra negra, entonces le decían la blanca a la negra, vez de derecha a la izquierda, pues la blanca a la negra, esto, pues lo mismo, podéis ponerlo azul las dos, o naranja las dos, o negro, naranja y azul, o como os dé la, o como os dé la gana, no he probado la potencia, no las he probado, tengo que probarlas y hacer alguna prueba, pues con esta y otras parecidas, porque no, la verdad es que no he hecho la prueba, porque me han llegado hace poco, y no he tenido tiempo de, no he tenido tiempo de hacer la prueba, entonces lo que sí quiero es ver con la penetración que tiene, porque bueno, si tiene 24 Julio, no tiene problemas de, no tiene problemas de penetración, pero bueno, por si acaso, por si acaso, lo mejor es, lo mejor es probarla, y a mí me gusta por lo menos, no sé a vosotros, se le puede poner visor, viene con un carril de, viene con un carril de 11, también luego se puede poner un carril, para salir de agüíber, y ponerle un punto rojo, o lo que queráis, o se le puede poner el punto rojo aquí, cualquier cosa de estas, el nitropistón, lo bueno que tiene, es que hace menos ruido, y tiene menos retroceso, y menos vibraciones, aunque estos retrocesos, prácticamente no tienen ninguno, pero bueno, las vibraciones sí, porque bueno, al dar el golpe seco, pues las vibraciones sí que, sí que se notan, aquí lleva el cargador, suponemos que esto, saldrá para arriba, sí, suponemos bien, es 5 y medio, cerramos, y ahora tenemos que dispararla, ahora sí que no nos queda más remedio, pero bueno, vamos a, ya que la hemos cargado, la vamos a disparar, para que la veáis, porque, a ver que te sigo, bajamos el cacharro, y ahora no os asustéis, ya que estamos aquí, vamos a probarlo, bueno y nos enseñas, hasta donde llega el balín, hasta que hoja del catálogo, ya que estás ahí tan puesto, me imagino que esto azusque bastante, pues sí, yo creo que sí, se asustó hasta Luna, pues sí, se ha penetrado, ha penetrado medio catálogo, pues sí sopla, aquí está el balín, sí sopla, pero bien, sí, sí, más o menos medio catálogo, pero bueno, esto, como os digo, la tengo que probar, la tengo que probar en condiciones, tengo que probarla en condiciones, y hacer una prueba con esta, y otra similar, una Norica, una Gamu, algo similar, y vemos lo, cómo funciona una y la otra, el, el sistema de carga, como veis, pues es muy, muy cómodo, nada más que tiráis, se levanta para arriba el cacharro, metéis el balín en el cargador, cerráis, y no tiene nada más, esto, pues el alza que lleva, es micrométrica, podéis subir, bajar, poco a poco, también la hay en madera, la hay en fibra, y la hay en madera, a mí personalmente, me gusta más la de fibra, yo me decanto más por la fibra, porque bueno, pues es más, es más sufrida, es más sufrida, es mucho más sufrida, y aparte, bueno, pues me gusta más, porque se puede, joder, es mucho más guapa, se puede cambiar, naranja me gusta, el azul también me gusta, pero bueno, naranja me gusta mucho, está muy, muy bien, el agarradero, lo tiene muy, perfecto, si tengo yo esto, cuando era niño, vamos, vamos, la que había preparado, bueno, pues este es el periscopio, que os quería, que os quería enseñar, y las otras que vinieron, que no son de caño fijo, también venían así, para customizar, porque yo no las, las, estuve mirando los albaranes, pero no las vi físicas, vamos a ver, no las viste físicas, porque no las he sacado de la caja, o sea, que no las he sacado, no las he visto, la única que he visto es esta, si, si, las otras están metidas en las cajas, tal como llegaron, ah, y las tienes precintadas todavía, están precintadas, no las he ni desprecentado, porque no he tenido tiempo, o sea, no las he ni visto, ni visto, la única que, la única que vi fue esta, que fue la que saqué, y dije, a ver que periscopios, mandaron estos, y, y fue lo que vi, no he visto ninguna más, pero mañana ya las, mañana las tendré que sacar, y, y preparar, bueno, bueno, porque son buenos periscopios, José Manuel Buzón, buenas noches, Chema y tripulación, muy buenas, José Manuel, Alejandro Bullati, hola Chema, saludos es Argentina, un saludo a Argentina, Manolo Cabrerizo, buenas tardes familia, un fuerte abrazo desde Gabá, un abrazo para ti también, un saludo a Gabá, Ramón Sintierra, un abrazo familia, un placer estar con vosotros, como siempre, igualmente, un saludo a Valladolid, Ricardo Descano, que tal tripulantes, amigos del mejor directo de YouTube, aquí todo feliz, aquí todo, feliz día para las mujeres, Marivis, Cristina, Capitán, hoy llegué a tiempo, el primer like es el mío, como siempre, junto a vos, muchas gracias Richard, muchas gracias Richard, muchas gracias, Menéndez, buenas familia, bonita carabina, un saludo, un saludo a Asturiano, si es bonita, sí, Carlos Crespo, saludos familia desde Tarraco, un saludo a Tarraco, Pedro Granda, buenas tardes, Chema y familia, saludos tripulantes, un saludo para ti también, José Cepé, buenas tardes, noches, Chema, familia y tripulación, saludos desde Sevilla, un saludo a Sevilla, para ahí andáis medio inundados, no, Aurelio Ruiz, buenas tardes, Chema, cuerpo técnico, saludos a la tripulación, ya tienes mi like, muchas gracias, José Ángel A.B., muy buenas tardes, muy buenas tardes, José Ángel, Diego Couso Rodríguez, hola familia, aquí seguimos, aquí seguimos también tirando por la piel, Tito Alfaya, buenas tardes, capitán, tripulación y cuerpo técnico, ya tenéis mi like, luego os veo, muchas gracias, que tiene que ir a trabajar, el trabajo es lo primero, el trabajo es lo primero, D.M., buenas tardes, la cerveza de rigor, a la salud de todos, eso me parece muy bien, D.M., yo me acuerdo todos los días de ti, porque cuando voy a cortar el queso, el chorizo, o lo que vaya a cortar, me acuerdo de ti todos los días, Ignacio Ballesterio Esconde, buenas noches, Chema, familia y tripulación, ¿en cuántos días se abre la pesca? ¿Qué ganas tengo? Es la excusa perfecta para salir de casa y desconectar, o si es verdad, vamos a ver, se abre el día 27, pero bueno, eso que dices, yo no lo veo así del todo, yo cuando salgo de casa, cuando voy al campo, no voy a desconectar, voy a conectarme con el campo, no me desconecto, cuando llego allí, me conecto tanto con el campo, que me olvido de que tengo otra vida, hay veces que cuando me llama María y me dice, vas a venir a comer, y digo, joder, pero ¿qué hora es? y digo, me cago en la madre que parió, pero tan rápido se me ha pasado a mí el tiempo, o sea, que yo cuando voy, me fundo allí con, me da igual donde vaya, ayer salí un rato a pescar, un rato, y vamos, me lo pasé como un enano, no pesqué nada, no pesqué nada, pero me lo pasé, vamos, 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 y sí, pues mira, el día 27, el día 27 empezaremos, habrá que pedir el are, ya esta semana, me parece, 15 días antes, pues no sé si, el lunes que viene, habrá que pedirlo, sí, el día 15, así que ya hay que ir pidiendo sitio, para ir a tentarlas, yo ya estoy con el mono, Ángel Ballester Román, buenas noches capitán, y familia, qué buenas carabinas tenéis en la armería, un saludo desde Lleida, un saludo a Lleida, M Martínez, buenas tardes a todos, Chema, qué tal los rifles, Sauer, Sauer, tiene buenos rifles, yo he vendido alguno y bien, sin problema ninguno, José Luis Santo Tomás, buenas tardes para todos, desde Laguna de Negrillos, un saludo a Laguna de Negrillos, eso está cerca, ahí al lado, casi si le damos dos voces desde aquí, no soy, pero es de León, de León, sí, es de León, estaba yo, vamos, me sonaba mucho, pero no la ubicaba ahora mismo, Leo, Leo, buenas noches mi capitán, saludos desde Tarragona, para el personal de dirección técnico y marinería, ya tenéis mi like, muchas gracias, muchas gracias, un saludo a Tarragona, se os echa de menos la transmisión desde el cuartel general, que no tengamos que volver, que no tengamos que volver para Pirenaica, porque si no malo, parece que ahora vamos repuntando, quietos a ver, ya hoy ha empezado a abrir la hostelería aquí, ya parece que ha empezado a abrir los restaurantes, ya hay para dar comidas, y bueno, pues a ver si se va empezando, a ver, a ver, porque la verdad que es una alegría, a ver ya, hombre, claro que es una alegría, las terrazas, porque teníamos la avenida muerta, eso es una alegría, es igual que ver niños en un pueblo, si no ves niños, y la vecina, la del restaurante de aquí de Algado, estaba emocionada, cuando iba a comprar el pan, cuando cerré, claro, comprando pan, porque no tenía pan, y tenía ya gente, normal, claro, vamos a ver, es que es normal, estamos todos deseando lo mismo, sí, sí, soy un gato, hola, buenas familias, saludos desde Francia, un saludo a Francia, ¿cuál me aconseja, entre la carabina Gamow Roadster, y la carabina Reply Maxim, o la Hatsang, hacen envíos a Francia, gracias, pues vamos a ver, la Hatsang está muy bien, la Reply también está bien, eso ya, depende de ti, a Francia, se pueden hacer envíos, sí, ¿no? Pues tendría que mirarlo, no he enviado nunca nada a Francia, pero bueno, sería cuestión de mirarlo, sí, a Francia yo creo que sí, a Francia no habrá problema, somos Europa, claro, somos Europa, ¿qué más da? Sí, imagino que no, y ya hemos pagado un IVA, o sea, ya no habrá aduanas, ni cosas de esas, no lo sé, sería cuestión de preguntar, habría que, es cuestión de mirarlo, Vicente Ruiz Martínez, buenas noches Chema, y felicidades a las chicas, de nuestro submarino, muchas gracias Vicente, muchas gracias, Juan Zurita Márquez, buenas Capitán y Tripulación, saludos desde Jaén, y a Denis Milaic, un saludo a Jaén, DM, qué barbaridad, la escopetilla de plomos, las escopetillas de plomos, lo que han evolucionado, igual que mi escopetilla flecha, de hace 40 años, ha evolucionado todo, tú, se lo decía Mariví, yo esta tarde le digo, ¿tú te acuerdas Mariví, el primer móvil que tenía yo, que bueno, no tenía ni cámara, ni tenía nada, nada, nada de nada, nada de nada, casi ni se veía la pantalla, de lo pequeña que era, y luego ya, aquel otro de la cámara, tenía una pantallina, poco más, así, poco más, que no se veía nada, no se veía nada, y mira lo que ha evolucionado, o sea, esto igual, esto lo mismo, anda que de aquella, sí, yo tuve una flecha también, bueno, la tengo de hecho, que se la tengo que mandar a justo, porque si no al final, me mandará la mierda, se la tengo que mandar justo, a ver si tengo tiempo, un rato cuando suba al pueblo, ahora es que he andado liado, con el tema de mi madre y tal y cual, he andado un poco liado, bueno, yo he he liado todo el año, pero bueno, te la tengo que mandar, anda que no ha evolucionado nada de eso, aquellas cometas que tenían el punto, la bolita, y bueno, la mía, no tenía ni bolita, tenía un plástico, un cacharro de plástico, y las alzas, solo para arriba y para abajo, no había más, no había más, derecha, izquierda, nada, nada, derecha, izquierda, nada, todos por el medio, ahí no había derecha, ni izquierda, todo para el medio, solamente se podía subir y bajar, nada más, y algunas, tenían ruleta que podía subir un poco, o un poco menos, pero había otras, que tenían como una, escalereta, y yo subías un escalón, o lo bajabas, ahí no había términos medios, sí, sí, Carlos Salomón Sabá, mis saludos a la señora almiranta Mariví, jolín, vaya, vaya rango, vaya rango, sí, gracias Carlos, y al señor capitán Chema, por el, porque primero están los almirantes, jaja, hombre claro, primero los almirantes, es el rango más alto de la marina, Jesús Sánchez Cortés, buenas tardes familia, Chema, me ha gustado el periscopio ese, es bueno, ya tienes mi like, saludos, ese pozoro de Calatrava, Ciudad Real, un saludo a pozoro de Calatrava, DM te dice que de naranja parece tu tor, claro, claro, parece mi tor, sí, es verdad, claro que parece mi tor, Vicente Armengol, buenas tardes, Chema y familia, soy Vicente, el amigo de Richard, por fin me decidí a hablar por el chat, menos mal hombre, menos mal, menos mal, dice que la tecnología no es lo mío, un fuerte abrazo familia, sois los mejores, muchas gracias, ni lo mío, ya viste el otro día cuando me quedé solo la que preparé, que fue el lunes pasado, el lunes pasado, sí, hostia, ya se ha pasado una semana, sí, joder, qué rápido, se pasa muy rápido el tiempo, mira, mira la que preparé, pero nada, tú tranquilo, tú como dice el asturiano, para atrás ni para coger impulso, ya la guerra se va lloviendo, Leoncio Soberón Corral, buenas tardes Chema, familia y compañeros, espero estéis todos bien, aquí regular, un abrazo y cuidaros, uy, pues cuidaros mucho, cuidaros mucho, aquí de momento bien, cuidaros mucho Leoncio, Jesús, saludos familia, como sigas preparando carabinas, a ver, así te voy a tener que coger una, para las batidas de jabalí, son los mejores, sí, una para cada día de la semana, Barry Garci, hola, buenas noches capitán y familia, tripulantes, luego os veré, muy bien, lo primero es el trabajo, ah, dice que anda muy liado, la mujer ya está a punto de dar la luz, te iba a preguntar, mira, te dijo Marivir, has llamado a Barry, le dije, no lo he llamado, y te iba a preguntar si había sido ya padre o no, pero bueno, pues, y dice que tiene mogollón de cosas que hacer, saludos a todos, viva la caza y viva España, viva la caza y viva España, y nada, tú no te preocupes, me tienes que llamar Chema, sí, pues mira a ver, Juan Fernández, hola, muy buenas a la tripulación y a la familia, te dejo mi like, muchas gracias Juan, José Rodríguez, buenas tardes, es de Madrid, con un poco de lluvia, abre esos likes, aquí, bueno, aquí tuvimos lluvia ayer, aquí tuvimos tormenta, 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 el cáliz de la estorna, todavía no me lo ha traído mi hija, tengo que seguir bebiendo polvaso, pero si tienes unas tazas súper chulas, pero las tengo en casa, pues a ver si mañana te hago más, pues mañana tengo que traer para acá, mañana tengo que traer la taza para acá, y una rastra de cervezas, pero como vaya, yo traigo de esos paquetes de 48, a ver, que tú eres un exagerado, nada, la miseria nunca fue buena, José Rodríguez, buenas tardes desde Madrid, con un poco de lluvia, a ver esos likes, ah, ya te lo repetiste, lo he repetido, aquí ya te digo que hoy no ha llovido, pero ayer sí, Justo Rueda, buenas tardes Chema, cuerpo técnico y tripulación desde Samboy, ya tienes mi para arriba, muy bien Justo, un saludo a Samboy, Antonio Pérez Ramal, buenas noches familia, Ricardo Alarcón, buenas tardes María Vichema, saludos desde Mendoza, Argentina, un saludo a Argentina, Carlos Salomón Sabá, un gran abrazo en el Día Internacional de la Mujer, a la señora Mariby y sus hijas, que no haya ninguna menos, muchas gracias Carlos, para mí nada, no, o sea que no hay Día Internacional del Hombre, para nosotros que nos den, qué pena, tenía que ser eso, si queremos igualdad, el Día Internacional de la Persona, simplemente pues eso, respetarnos unos a otros, y ya está, pero bueno, esto pues, 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 pues no digo nada más, yo me abstengo, como los juicios, yo me abstengo, Jesús García, buenas tardes familia Tera, venga a esos likes, yo ya te dejé el mío, viva la caza, los cazadores y España, son los mejores, muy bien, sí señor, muchas gracias, y las cazadoras, Miguel Lindeluzón, los cazadores, ¿por qué tenemos que...? Mira, vi, que se habían duplicado, o cuatruplicado, las licencias de mujeres, o sea, digo, pues eso está muy bien, me gusta mucho, sí señor, una noticia que me gustó mucho, digo, sí señor, sí señor. Miguel Lindeluzón, buenas noches Chema y Familia, un saludo a la tripulación, desde Graná, eso sí es un arma, viva España y la caza. Viva España y la caza, sí señor, claro que esto es un arma. Yo Nayel, buenas Chema y Familia, has mirado de hacer la prueba del óxido. Sí, ya anduve ahí, acicalando. Ahora tenemos que grabar el vídeo. Sí, ya anduve ahí acicalando. La verdad es que quedó muy bien, ¿verdad? Sí. José Sánchez, buenas noches, un saludo para todos los marineros y familia, desde Villarreal. Un saludo a Villarreal. José Antonio Vicente, una preciosidad, la Stohel. Saludos Capitán, Mariví, tripulantes. Un saludo para ti también, tripulantes, estés todos saludados. Jaime Martín Ramos, buenas tardes, desde Rosal de la Frontera, para todos. Se nos acabó ayer el reclamo. Ahora a contar los días para que llegue otra vez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es como San Fermín. Cuando se acabó, empezaron a contar para atrás, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Tú no te preocupes. A ver, espera, que me acaba de mandar Cristina un WhatsApp, que ya está, ya ha llegado. Juan Fernández dice, muy chula, me gusta, y sus cañones, y también la Browning, están muy guapas. Las marcas mejoran, algunas, más que otras, jaja. Sí, bueno, mejoran, casi todas mejoran, casi todas, todas tienen ya mucha mejor tecnología. Tienen todas mucha mejor tecnología. Francisco Javier Solera, Chema y familia, desde Málaga, un saludo. Un saludo a Málaga. Paco 73, buenas tardes, buenas noches, Chema. Saludos familia. Chema, puede ser que haya roto el visor de Minorica, no logro calibrarlo. De 25 disparos a 30 metros, he metido 6 en el blanco, los demás desperdigados, no calibra. Hombre, no es fácil que se haya roto. Apóyate bien. Sí, porque si mete alguno... Claro, si metes alguno, apóyate bien. Puede ser que a lo mejor no tienes bien apoyado. Sí, porque aquí la cuestión está de la precisión. Claro, de la precisión, sí, a lo mejor si tiras a pulso, es jodido. Qué liebre, buenas tardes, Chema y tripulación, os sigo... O mira a ver si se te ha aflojado, que a lo mejor lo tienes flojo de algún lado. Ah, también puede ser. Y se te mueve, que eso también pasa muchas veces, ¿eh? Qué liebre, buenas tardes, Chema y tripulación, os sigo desde hace meses, pero por horario de trabajo no he podido comentar en los directos. Os dejo mi like, salud y fuerza. Eso es lo que hace falta. Muchas gracias, igualmente para ti. Joan Ariel dice que aún no ha probado la Dream Max. Ahora que está de vacaciones, la aprobaré. Feliz día, mujeres. Gracias, Joan. Pues ya sabes, a probarla. Francisco Javier Solera, ya tienes, ya tienes mi edad, Chema. Casi. O sí, o no. Yo voy a cumplir 51, el día, ¿qué día? El día veinti... Veintisiete. El día veintisiete, el día que se abre la veda. Pero tienes que mirar el calendario. Es que ya no sé si nací el veintisiete o el veintiocho. Ah, bueno, porque ahí hay cierta discrepancia. Discrepancia. Ay, que se me traba la lengua. Hay discrepancia entre si fue el veintisiete o el veintiocho. Sí, sí. Pero vamos, yo en todos los documentos pon el veintisiete, pues el veintisiete. El día de la santa es el día que se canta. Francisco Pérez Conde, buenas tardes, Chema y María y Tripulación. Un saludo para todos. Ya tienes mi like. Muchas gracias. Un saludo para ti también. Iván Junio, buenas tardes, Chema y familia y tripulantes. Hoy es el día de la mujer. A ver si se animan y hay más cazadoras, que no se ven muchas. Pescadoras y se ven más. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Al tiempo. Todo al tiempo. Es que es más fácil eso conseguir. Vamos, fácil, si te gusta, conseguir todos los permisos de pesca y demás. Lo mismo de fácil. Lo mismo. Si te gusta, lo mismo. Sí, bueno, a ver, y luego también está el tema de, pues eso, de tener el arma. Que a lo mejor todo el mundo, a ver, Chema. Hombre, sí. Hay muchos factores. Si te gusta, te gusta, está claro. ¿Entiendes? Pero si no te gusta mucho y ya tienes más trabas que para ir de pesca, ¿sabes? Pues ahí está la cuestión. Pero bueno, lo que tú dices, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Ignacio Ballesteros, lleva razón, Chema. Yo me quedaría a vivir inmerso en tanta belleza. Pues sí, sí, señor, sí, señor. DM, me alegro que te acuerdes de un servidor por una cosa tan insignificante, que la verdad que a todos los que nos gusta el campo es una cosa ideal. Pues no es tan insignificante, para mí no. Para mí tiene mucho valor. Para mí tiene mucho valor, tío. Tú sabes, tú sabes el valor que tiene algo que cuando hago así le paso la piedra, rin, ran, 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 y casi me digo a Maribimina, me puedo afeitar con ella. Tía, me pongo a cortar y digo, joder, esto da gusto, da gusto. EduTF, hola, Chema, bonita carabina, saludos desde Vigo. ¿Qué opinas de una paralela viuda a hijos de JJ Sarrasqueta? ¿Es buena escopeta? Pues vamos a ver, JJ Sarrasqueta, yo conozco algunas, no todas, luego ahí había hijos, había viuda, había hermanos, había, tienes que probarla, de todas maneras, pruébala, si pega mucho, puede ser que tenga retroceso, no lo sé, puede ser que tenga retroceso, si tiene retroceso, pues descártala, porque da igual que sea Vistos Sarrasqueta, que lo que sea, yo con la de gomío tiraba, con la de gomía tiraba con una mano, con una paralela, tiraba con una mano, agarraba una encina, pum, 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 bueno, dos tiros, porque no tenía tres, y no pasaba nada, o sea, pero claro, he visto paralelas, que ha tirado un tiro, y le ha salido un hematoma, que vamos, por eso te digo que, y no porque sea bonita, la que era buena era, vamos, era buena, tenía fama, la que tiene la liebre pintada, la Vistos Sarrasqueta auténtica, que decían aquella gente, que, pero vamos, que en definitiva, es como la cometa, o la flecha, que hablábamos antes, comparado con esto, no se puede comparar, tú cualquier arma de hoy, cualquier escopeta de hoy, no la puedes comparar con, con eso, por muy buena que, que digan que es, pero vamos, si te gusta, yo que hacer con una paralela, toda la vida, hasta que cogí esta, y no pasó nada, pero bueno, ahora ya no doy vuelta atrás, ahora ya no cambio, y te costó hacerte, y me costó, me costó, me costó, de hecho tuve unos cuantos días, que dije, cago en día, la dejo en casa, y dije no, o cazo con esta, o no cazo con ninguna, o sea, no, y bien, ahora vamos, ahora ya te digo, que no la cambio por ninguna, yo recuerdo, que tuviste días, que decías, la dejo, la dejo, me vuelvo, a mi paralela, vuelvo a mi paralela, pero no, ahora ya no, ahora, y si tengo que cambiar, cambiaría otra repetidora, otra semiautomática, no quiero otra cosa, y claro, que fuera más ligera, que la que tengo, Juan Fernández, Chema, cada día estás más delgado, ese chaleco está muy flojo, o cambiaste a la XL, es que me tiene maravilla dieta, por si vienen malos tiempos, a dieta te tengo que poner, sí, a más todavía, entonces ya, me tenéis que mirar dos veces, para verme, Juliano Teoté, buenas tardes, Chema y familia, desde Alcalá de Henares, ya tienes mi like, bonito periscopio, un saludo a Alcalá de Henares, muchas gracias, Carlos Salomón Sabac, los periscopios de Cañón Fijo, son muy precisos, en los países, que se permite cazar con rifles, son muy usados, poniéndoles un buen pistón, quedan parecidas a las PCP, bueno, con las PCP no llegan, esto no se puede comparar con la PCP, el PCP es otro mundo, totalmente distinto, es un mundo totalmente distinto, eso es mucho más preciso, mucho más suave el tiro, mucho menos ruido, mucho, bueno, no tiene nada que ver, José Codeo, parecido sí, pero vamos, José Codeo Feito, buenas noches Chema, un saludo desde Ponferrada, eres un artista, qué bien dejaste la Franche, un saludo a Ponferrada, me alegro, me alegro, estaba esperando que me llamaras, o me dijeras algo, digo, a ver cómo quedó, porque las cosas de prisa, había puesto un comentario en YouTube, que lo leí haciendo una cosa, y no le pude contestar, y se me había olvidado decírtelo, pero, bueno, me mandó un WhatsApp diciéndome, que la había probado, y que funcionaba bien, es que, me jodía ya que estuvieras tanto rato aquí, porque tenías que marchar a comer, y digo, cago en diez, y la mierda la pieza, no éramos capaces a terminar con ella, pero bueno, al final, al final salió para adelante, al final salió para adelante, pues me alegro mucho. Raúl TF, buenas tardes, saludos de un leonés en Madrid. Saludos leonés en Madrid, y saludos a Madrid y a León. Sí, que somos vecinos. Que somos vecinos. Juan Fernández, ¿qué peso tiene esa bestia? Pues no lo sé, no es muy ligera, ¿eh? Es pesada. No es muy ligera, muy ligera, muy ligera, no es, son más ligeras las gamos, bastante más, bastante más, pero con un cacho. No te sé decir lo que pesa, pero vamos, pesará tres kilos, alrededor, claro, también tiene dos cañones, ¿eh? Claro, es lo que te dice después, que suelen pesar más las de cañón fijo, que tiene dos cañones. Tiene dos cañones, claro. Entonces ahí también... Claro, pasa como que una paralela, una superpuesta. La repetidora es un cañón solo, la otra son dos cañones, claro. Un saludo de Jesús Cortés Gavira. Un saludo para ti también, Jesús. Juan Carlos Franco, saludos y abrazos, grandes familias, que Dios los bendiga a todos y a todos los marineros. Saludos desde Guanajuato, México. Un saludo a ti también, marineros, estáis todos saludados. Antonio Pérez, buenas tardes, Chema y compañía, un saludo desde Barcelona. Una cosita, ¿qué diferencia hay de precio entre balas del calibre 300 y 338? Pues vamos a ver, buena pregunta. depende de la bala. Porque tienes balas del 300 muy caras y balas del 338 también muy caras. Y luego tienes balas peleonas muy baratas del 338 y muy baratas del 300. La diferencia entre las buenas buenas de un lado y las buenas buenas de otro, poco. Puede haber 5 o 6 euros en la caja o 4. Y entre las otras lo mismo. Entre la... Porque hay balas del 300 por 40 euros o 45. Treinta y tantos, esos son del 3006. Esas son del 3006. Las del 300 son 40 euros o algo así. Y las del 308, pues 38 por ahí. 3,38. 3,38. 3,38. Perdón. Pero vamos. Luego eso depende de los tiros que vayas a tirar. Si vas a tirar una caja balas al año te da lo mismo lo que cueste. Que es el caso mío, por ejemplo. Y el caso de la mayoría de los cazadores. Con el rifle puedes tirar como mucho 60 balas al año. Serán muchas. Más o menos. De las del 3, de las del 338 sí hay algo de diferencia con las del 300. Son un poco más caras. Pero tampoco mucho más. Tampoco creas tú que mucho más. DM te dice que los móviles de antes eran para llamar por teléfono y son para otra cosa. Tienes razón. Es que hoy son ordenadores. Tienes razón. Es que yo era para llamar por teléfono. Sí, señor. Claro. Tienes razón. Soy un gato, te dice. Gracias por la información. Pues gracias. Pues mira, ponte si quieres en contacto conmigo y me dices lo que quieras o lo que sea y hablamos. Sin problema ningún. Juan Fernández te dice que cuando enseñas tu carabina de niño. Pues a ver si la traigo. La tienes en el pueblo. La tengo en el pueblo. Os la enseño. Se la mando a gusto porque si no al final dirá este tío ya ni me manda la carabina ni nada. Pero sí, sí que la voy a mandar a gusto. Roberto Martínez. Saludos a Marivit, Chema y familia y a todos los tripulantes. Saludos desde Tehuacán, Puebla, México. Un saludo a México. Qué liebre. Chema, ¿qué te parece mi conjunto de carabina Gamosado DX 4,5 resorte con visor 3,9 a 40? A mí me va de perlas. Gracias. Es buena carabina. Va bien. Depende por lo que la quieras utilizar pero va bien. La saludo mil va bien. Esa carabina va bien. Dani Bífer, buenas tardes, Chema. La tienes en resorte y la tienes en nitropistón pero vamos, en resorte va tan bien como la otra. Dani Bífer, buenas tardes, Chema, familia y tripulación. Felicitaciones a las mujeres cazadoras, a las pianistas y a la sufrida cámara corresponsal de guerra. Gracias, Dani. Gracias, gracias. Javier Pardo, buenas tardes, Chemita, Mariví, feliz día a la jefa. Chema, ¿tú crees que este año podemos salir a otra comunidad para nuestras esperas tan deseadas? Gracias, Javier. Sí, hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, ya hoy han abierto aquí la hostelería, me imagino que en breve se pueda salir, me imagino, vamos a ver. Yo creo que para... Hombre, aquí en Castilla y León, por lo que tengo entendido, en la Semana Santa no van a dejar abrir, pero yo creo que nada más que pase Semana Santa sí se podrá. Y vamos a ver, para ir a las esperas, no tiene sentido estar... No tiene sentido que no te dejen ir al monte a ti solo y dejen estar 50 niños en el autobús conmigo. Yo creo que... Yo creo que sí que nos dejarán, creo. Creo yo que sí nos dejen. Por el bien de todos. Pero bueno, ya iremos viendo. Yo creo que sí, porque hombre, la cosa parece que está mejorando, yo creo que sí. Paco C. Buenas noches, gran familia. Saludos desde Terrassa. Se nos acaba el invierno y casi no lo hemos vivido. Sí, no, bueno, se nos acaba el año porque el viernes este que viene, el día 13, no, sí, bien digo, no, el día 12. Sí, bueno, coincidió este fin de semana. Sí, bueno, no, este no, el que viene, porque esta semana todavía hice yo el colegio y ese viernes fue cuando nos confinaron. Sí, pero bueno, es que cayó el 15 más atrás. El 15 más atrás, claro. O sea, que me quedaban cuatro días de ir al colegio y ya hasta septiembre. O sea, que para mí se ha pasado el año este que nos hemos enterado. Todos los días somos iguales. Sí. Claro, por eso os decía, y fue el lunes pasado cuando me tiré la pata tanto. Parece que fue ayer. Pues ya ves. Y ya fue el lunes pasado, joder. José Antonio Carrasco, buenas tardes, Chema y familia, desde Huelva. Un saludo a Huelva. Manuel Susvilla, saludos capis, tripulantes, hoy preparando para la media veda de Nuskadi, o media salida. Así que en diferido, hoy y el jueves, me parece que también. Bueno, tú vives como un general, no eres un sin vivir, lo tuyo. Javier Jiménez, buenas noches familia, un saludo desde Sanlúcar de Barrameda. Un saludo a Sanlúcar de Barrameda. Carlos Salomón Sabac, noticia sanitaria, el bicho quiso entrar en un político, pero el ambiente era tan veneno, venenoso, creo que el bicho murió envenenado. Pobrecico bicho. Juan Carlos Fernández, ¿por qué las llamáis periscopio? Las llamamos periscopio por el submarino. Las llamamos periscopios por el submarino. Como se supone que estuvimos metidos en el submarino desde el 13 de marzo o el 14 hasta el 9 o el 10 de mayo, estuvimos emitiendo desde Radio La Pirenaica, metidos en el submarino y patrullando, pues el submarino lo que tiene son periscopios, para mirar. Pues esto, por eso los llamamos periscopios. Sí, bueno, es una metáfora relacionada con el submarino que se creó sin más. Sin más, sí, bueno, como estábamos metidos ahí. Fue algo que surgió de los directos del confinamiento. Claro, que va a empezar, que hace un año que empezamos. Que va a hacer un año, sí. Un año. Va a hacer un año del submarino, del confinamiento, de los periscopios. Madre mía. Bueno, que nos queden muchos a todos. Pues sí. Que nos queden muchos. M. Martínez, Capitán, si tuvieras que elegir un calibre para el corto, ¿cuál te cogerías? ¿6,5 Cretmore iría bien? Sí, para el corto sí. Para el corto te iría bien. Para mí, yo no lo cogería, ¿eh? Yo no lo cogería porque para mí es demasiado pequeño. Pero bueno. Pero está muy de moda ahora. Está muy, sí, bueno, como está de moda, por eso te digo que sí, te iría, te irá bien. Y con los que hables te van a decir que va bien y fijo, seguro, 100% garantizado que te va bien. Pero yo no lo cogería. Yo no lo cogería simplemente, pues porque es pequeño. Pero bueno, soy un poco también ateo en ese sentido. Porque, joder, me voy a munición gorda, a calibres grandes y cuando hice el último día que se ha quedado el 410, abatí un conejo y no abatí otros dos porque soy un manta, no por otra cosa. Porque no sirvo para nada, porque tengo la puntería a no sé dónde. Entonces, a lo mejor, si tirara con el 6,5 Cresmo, yo también, diría, joder, pues sí que hace buenos tiros. Para el corto te sobra. Para el corto no tienes problema ningún. O un 2,43. Para el corto te sirve. Ulises Malán, gusto saludarlos desde Chipal 5, capital del estado de Guerrero. Siempre es agradable escucharlos. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para ti también. Juan Fernández, lo del escalón en el alza, tengo yo una gama K-Delta que no es tan antigua y tiene esa tecnología, jaja, y presta a tirar con ella. Ah, pues sí, bueno. EDM, esperemos que lo del bicho no se dispare en Semana Santa. Mira la que ha liado en Madrid con el fin de semana de franceses de juerga. Ahí está el asunto. Yo no lo entiendo, no entiendo que no se pueda ir, tú no puedas ir a otra comunidad a hacer unas esperas, que vas tú solo y que puedan venir dos mil franceses a las terrazas. No, no lo entiendo. Bueno, olvídalo que yo me abstengo, como los juicios, me abstengo. ¿Te abstienes o te asciendes? Sí, como decía el de mi pueblo, yo me asciendo, dijo, sí, asciendo. Guille Ullón, buenas noches, capitán y cuerpo técnico, qué gusto de poder volveros a ver en directo. He estado muy liado estas semanas pasadas, lo mejor para acabar con los lunes con una cerveza, jaja, un abrazo. Pues eso está muy bien, eso está muy bien, un abrazo. Jorge Salas, hola, buenas tardes, marinero. ¿Sabes si me podéis conseguir una gama Viper Express? Sí, la que tú quieras, te podemos conseguir la que tú quieras. Sí, sin problema ninguno. Bye, Guille, me escribes un whatsapp por privado y ya está, lo que tú quieras, sin problema ninguno. Bye, Guille, buenas tardes, Chema y familia, un saludo, ya tenéis mi like. Muchas gracias, un saludo para ti también. Saeed Jaime, hola, saludos es de Argentina. Un saludo a Argentina. Qué libre, Chema, estoy contigo, como decía mi abuelo, las Benelis tiran hasta Farias. Pues sí, tiene razón tu abuelo, tiene razón tu abuelo, que las Benelis tiran hasta Farias, sí señor. Anselmo del Moral, buenas noches familia, ya tenéis mi like, luego os veo que estoy en el curro y con esto de las tormentas es un no parar. Lo primero es el trabajo, lo primero es el trabajo. Sí, ahora las tormentas. Sí, pues ahora por tiempo que vamos, cada vez más. Juan Canto Sevillano, si voy con una repetidora a tirar al plato, ¿puedo quitarle el taco del almacén para tener cuarto más uno? Vamos a ver, no, no porque está prohibido y menos si vas a una cancha a tirar al plato. Si lo haces tú solo en el campo para probarla, pues bueno, puedes probar, pero vamos, allí no, no porque está prohibido. José María Ramos Carmona, hola Chema, ¿qué paralela me recomiendas de mediana gama del calibre 20? Un saludo. ¿Paralela de mediana gama? Pues es que vamos a ver qué paralelas, tampoco hay mucho donde elegir. Hay poco, ¿verdad? Mira, hace poco vendí una Crico y era muy bonita, era preciosa, una paralela preciosa. Tienen algunas, tiene alguna Crico y luego, bueno, depende de lo que te quiero. Ya si hablamos de las que tiene ahí Benelli diseñadas con no sé qué, con la culebra esa alrededor y la hostia, ya hablamos de precios desorbitados. Es que tampoco hay mucho donde elegir en paralelas. Es que en paralelas no hay mucho donde elegir. Yo lo mejor, lo que te digo, una Crico está bien, la he tenido en la mano porque la vendí hace poco, era del 12, pero bueno, vista una, vista otra. Y la del 28, preciosa también. La del 28, preciosa. El otro día que también tuve otra, preciosa, una preciosidad. Esas escopetas son de mediana gama y están bien. Esas escopetas también. Silenio, Rafael, que hace mucho que no comentaba, no es que había cambiado de trabajo. Ah, sí. Lo dijo. Sí. Bueno, pues ya está aquí. Buenas tardes, capitán, suboficiales y tripulantes del chat. He estado humiliado con un trabajo en la madrugada y no he podido estar en ningún directo de este mes pasado. Los he visto a posteriori. Hoy por fin estoy por aquí, me alegro de escucharos y veros en directo. Un abrazo desde Nibar. Bueno, y nosotros también. Un abrazo para Nibar. Muchas gracias. Y bueno, lo primero es el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. Eso, lo primero es el trabajo. Y en los tiempos que estamos es más todavía. Sí, en estos tiempos el trabajo y la salud. Vamos. Lo primero, la salud. Sí. Javier Pardo, Chema, yo tuve una Norica modelo 56, me la regaló mi abuelo con seis añitos. Era muy pequeña. La llevaba en el coche. Me robaron y se llevaron y se la llevaron. Si le cojo, era para mi peque la reliquia. Era para mi peque. La reliquia ahora tendría 27 años. Sí, bueno, pues la mía, la flecha mía tendrá más de 37. Porque tendría yo nueve o diez años. Sí, tendrá 40 años. Yo es que no era capaz de cargarla. Como os he dicho alguna vez, yo no era capaz de abrir el cañón así. Entonces lo ponía en el suelo, ponía la rodilla y luego me ponía encima. O sea, yo es que cuando era pequeño era muy ruin. Era pequeño, pequeño, era muy ruin. Francisco Pelaet, te saluda. Un saludo, Francisco. Francisco José López, buenas noches, familia y tripulación, renové el permiso de armas y no te dan ningún justificante. ¿Sabes algo del tema? Gracias. Si lo renovaste, este tendría que dar un justificante. Sí, 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 igual que cuando renuevas el carnet de conducir. Claro, sí que te lo tienen que dar. Pues vete y pídelo. Sí, porque sí que te lo tienen que dar. DM, este fin de semana estuve con los dientes largos esperando a mi capitán con un vídeo o directo desde la bodega. Nada, tendremos que ir allí en directo. Pues, ¿sabes lo que pasó? Bueno, yo no fui. Que Marivín, bueno, yo tampoco. Bueno, fuiste si... Sí, bueno, fui y vine echando chispas. Pero vamos, este fin de semana es que no fuimos, es que no fuimos al pueblo. Pero no te preocupes que cuando fuíamos o cuando vayamos o vayaran, pues sí. Pues sí lo hacemos, sí, no te preocupes. Bueno, ahora, mira, retomando lo que ha dicho Francisco de que no le han dado ningún justificante, bueno, que sepáis que para que cuando vayáis a comprar cartuchos con la nueva normativa, llevar el permiso de armas. Ya no vale que llevéis el DNI ni una guía, tenéis que llevar el permiso de armas físico porque ha cambiado la normativa y es lo que nos exige ahora la intervención de armas. Por lo menos aquí. Por lo menos aquí, sí, en la zona nuestra. Por lo menos aquí. Así que para que no os llevéis sorpresa si vais a comprarlo, pues, y no os los vendan si no lleváis documentación, llevar siempre el permiso de armas. Por lo menos aquí. Porque luego como cada zona es un mundo. Antonio JJ, buenas tardes Marivit, Chema. Chema, el otro día te pregunté por la Montefieltro-Crio-Centro si era mejor esa o la Astralike y me acabaste hablando de la Astralike pero no de la Crio-Centro. Ja, 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 ja. Vamos a ver, a mí me gusta más la Astralike porque pesa menos. El mecanismo, pues el mismo. Una que la otra, la que más te guste a ti. Yo me cogería la Astralike por eso, porque pesa menos. Yo con mis años y mi espalda que la tengo como el Raúl Cochino prefiero la Astralike pero si te gusta la Crio-Centro sin problema ninguno. Van muy bien las dos, no tienes ningún problema con ninguna de las dos. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, buenas tardes Chema y familia, saludos a la tripulación del submarino. Un saludo para ti también, son las dos inerciales, o sea, van las dos igual, no tienes ningún problema. Jorge Salas, Chema, ¿me podrías conseguir una Gambo Viper Express? Creo que era la mejor persona de antes, sí. Joaquín Cásquez García, buenas tardes Chema y familia, ¿me podrías decir qué precio tiene el visórnico Stirling 6,24 x 50 Moon Master AO? Gracias, un saludo desde Sevilla. Un saludo a Sevilla, pues ahora mismo no te lo puedo decir porque no lo sé. Sí, te lo miramos, mira, escríbele por WhatsApp. Escríbeme por WhatsApp y te lo digo. Y te lo mira. Mañana te lo digo. Escríbeme por WhatsApp y mañana te lo digo. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, ¿qué precio tiene esa carabina? 175. DM, ¿cómo vas preparando la temporada de la trucha? He ido solo una vez a un coto intensivo a las Arcoiris y fue una pasada. Hice trampa y apañé unas pocas pero bueno, era joven. Yo, bien, lo de la trucha lo llevo bien. El primer día pienso ir este año, tengo pensado ir el primer día porque, aunque es sábado, dejaré aquí a mi santa esposa y ya que es mi cumpleaños pues será el regalo de cumpleaños. Iré por la mañana, pero bueno, yo a las 10 y media, a las 11 estoy aquí. Luego vuelvo por la tarde, tengo tiempo. Me gusta, pues, posiblemente no clave ninguna porque el primer día suele ser el peor porque solo hay pisarrillos. Pero bueno, es lo mismo. El año pasado, el primer día cuando salí, se me dio bien, cogí una trucha muy bonita pero claro, cuando llegué al río dije, coño, pero si aquí no han dado nadie y era ya en el mes de mayo. Era ya, claro, estábamos confinados, no se pudo ir. Pero bien, a mí me gusta el fin de semana, pues pescaré con mosca, pescaré con un pez artificial por la mañana un ratico y luego pondré la mosca y le daré a ver, a ver si quiere clavar alguna. En los cotos intensivos me gusta ir, pues porque bueno, porque lo que tú dices es una pasada y joder, ahí sí que notas el tirón. Francisco Javier Solera, hola, me llamo Álvaro y me voy a comprar una escopeta como la tuya. Me parece perfecto, me parece perfecto. Manuel Ramos Jimeno, buenas noches, saludos a la familia Tere y a todos los marineros. Hoy un saludo para todas las mujeres de parte de Manuel Omaño, salud y caza y viva España. Gracias Manuel. Salud y caza y viva España. Álvaro Gómez, buenas tardes capitán, almirante y resto de tropa. Muy buenas Álvaro. David Tamayo, buenas tardes señor capitán, saludos de un marinero. Muy buenas David, muy buenas. John Ayel, ¿te ha salido bien la prueba del óxido? Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar. Ya, sí, sí, no te preocupes que si tengo alguna duda, te llamo. Francisco Peláez, buenas noches Chema Familia, ya tienes mi like. Si mi mujer supiera manejar la escopeta, yo me voy de mi casa. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco es para tanto. David, ya te salió el paquete hoy, que se me olvidó decirte. Álvaro Gómez, vamos esos likes. ¿Cuántos tenemos? Pues mira, 124 y somos 153. Como esto va con retraso. Está bien los likes. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Cuántos quieres? R López, buenas, saludos familia. ¿Podrías conseguir la Spider Camo? La Spider Camo, sí, sin problema ningún. Sí la teníamos, ¿no? No, es la Strata. Ah. Es la Dragón Strata, que la, como tú bien dices, teníamos, del verbo tener. M. Martínez. Pero si las Spider Camo, sin problema. Que se consigue, vamos, de un día para otro están aquí. M. Martínez, capitán, ¿nunca has tenido perros de rastreo para la sangre? Bueno, que con el Thor no te hace falta. No, nunca he tenido perros de rastreo. No, tuve una vez un tekel, que era más malo. Se tiraba, se tiraba, a las perras no las dejaba comer. Era pequeño, pero era más malo. Eso era lo peor que puedes echarte a la cara. Era malísimo. Y solamente he tenido ese tekel, no he tenido nunca ninguno más. Francisco Pereña Río, hola, cheme y familia, un cartucho de 36 gramos. ¿Lleva la misma cantidad de pólvora que uno de 28? Un saludo desde Málaga. No, no lleva la misma, pero lleva muy poquita más, no pienses que lleva mucho más, muy poquita. Guille Gullón, ¿qué opinas de la Brown Infusion Evolve? ¿Alguna que sea parecida a que prefieras? Pues, vamos a ver. La Evolve ya tiene tiempo, ¿no? Sí. El problema de Brown Wing... A ver, son buenas escopetas. Son buenas escopetas, es lo que decía este por la mañana, son buenas escopetas, pero llevamos esperando por las piezas cuatro meses. Ya. Y lo que te rondaré morena. Entonces, pues bueno, a mí me echan un poco para atrás por eso. Por el tema de repuestos. Por el tema de repuestos. Pero bueno, no son malas, ¿eh? No, buenas son buenas. Son muy buenas escopetas, duras, robustas, y muy buenas. Pero claro, luego el tema de repuestos es un poco complicado. Antonio JJ, Chema, ¿qué monturas me recomiendas calidad-precio para un rifle de cerrojo con un visor uno y medio seis por cuarenta y dos que no sean muy caras, pero que sean fiables, que no sean las chapas de la Fanta. Gracias. Vamos a ver, tienes las Barne que te van bien. Las Barne te pueden ir perfectamente. Las Barne desmontables o las Leupold. Las Leupold también van bien. Las Leupold son más baratas que las Barne. Cualquiera de esas te iría bien. Justo Rueda te dice que se reía, que es sin prisa, Chema. Sí, ya, ya. DM, un compañero mío de Montería, este año se ha agenciado un 3-38 y le gusta como a ti. Caballo grande, ande o no ande. Desde luego, desde luego. José Manuel Tellez Vega, buenas tardes, Chema y familia, ya tienes mi para arriba. Una pregunta, ¿qué opinas de la escopeta semi-automática, Crico? Yo he vendido unas cuantas y bien, sin problema ninguno. Jorge Salas, ¿me podrías conseguir una carabina otra vez, ha repetido? Army Softball, buenas tardes, ¿qué os parece la carabina Hatsan Streaker 1000X Vortes 5,5? Es buena carabina las Hatsan, son todas buenas carabinas, son muy robustas, un poco espartanas, pero buena carabina, tiene bastante potencia, es aquella, me parece, lo que aquella no sé si es el nitropistón o ese muelle, ese igual es el muelle. No, esa bestia no, la otra, la que está al lado, la otra, esa, no, la que está al lado, esa, pero no sé si ese muelle o, no sé si la Streaker es esa, ¿eh? No lo sé, mira, que no, porque con una mano, sí, está la Streaker, sí, mira, está la Vortes, es esta, es una carabina muy robusta, aquí no tienes problema tampoco de fuerza, y de pesada, cuidado, no sé yo qué decir, esta es más ergonómica, más, parece más sencilla, más fina, más manejable, esta parece más tosca, pero de peso dan igual, de peso dan igual, pues con estas carabinas no tienes problema. DM dice que ya mismo un añito, dice, lo celebrarás junto a nosotros con una mini tartita en directo, pues mira, es el lunes, sí, es el lunes, claro, fue el día 15, fue el día 15, ya que empezamos, no sé si el 16, pero bueno, el día que nos confinaron fue el 15, no, fue el 14, bueno, 14, 15, sí, por ahí empezamos, sí, pues lo celebraremos, lo celebraremos por todo lo alto, subiremos aunque sea por encima un cuesto, y lo celebraremos con una, con la tarta y una vela, ¿no? Claro, ¿quién celebró algo en la tele por todo lo alto que dijiste, mira, esos subieron y les pasó algo, no me acuerdo, iba a pedirle matrimonio a una montaña que se quedó colgado, sí, 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 y dije, mira, si lo iba a celebrar por todo lo alto, por todo lo alto, y le salió mal al pobre, iba por todo lo alto, claro, por encima un cuesto, Alejandro Alonso, hola, Chema y familia, ¿cómo has penetrado el catálogo las Tocher en comparación de la Spide GRS? Gracias, sí, sí, que te pregunta que cómo lo ha penetrado en comparación con la Spide, con la Spide, tendría que comprobarlas, las dos, sí, pero más o menos, sí, lo que pasa es que ese catálogo estaba usado, hay que tirar un catálogo nuevo, porque si el catálogo está usado y están las hojas un poco abiertas, sí, penetra algo más, eso hay que hacerlo con un catálogo nuevo, pero sí, en comparación, más o menos, andan ahí, ahí, si son 24 Julios, igual, más o menos, andan ahí, A ver, espera, que a Guille le ha retenido el mensaje, Guille dice que ¿dónde vas a batir las codornices ahora, fuera de temporada? Que anda buscando algún coto para entrenar con la perra de cara a la media veda. Pues aquí en Santa Cristina hay uno, y en Belilla de la Reina hay otro, y en La Mata hay otro, lo que no sé si tendrán codornices ahora, igual salgo pronto, aunque bueno, pronto ya, aunque estamos en marzo, que con, de pronto. Avelino P. dice, saludos desde Gijón, felicitar a todas las mujeres que soportan a los cazadores tantos días solas. Muy bien, Avelino, muy bien, sí señor, tienes razón, tienes razón. Las que se quieran quedar solas en casa, porque las que quieran acompañaros pueden ir perfectamente, con o sin escopeta. Bueno, igual hay algún cazador que no quiere que vaya. Ah, bueno, que esa es otra historia también, esa es otra historia. Igual hay algún cazador que dice, no vengas, que lo que viene es estorbarme. Yo no, yo por ejemplo, cuando llevo la Nancy, tengo que llevarla por una pradera, porque claro, va mirando donde pisa, desde luego si hay una liebre en la cama, seguro que la ve. si pone el pie encima de la liebre y pega un salto a la liebre, sale corriendo para atrás, que no la pillo. Vaya fama. No, 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 vaya, pero lo bien que lo pasamos. Bueno, pues eso. Lo bien que lo pasamos, si es a lo que salimos, claro, si para ir a buscar carne no hace falta, vas a la carnicería, coño, lo bien que me lo paso yo contigo allí en el campo. Y yo contigo. Qué liebre. Chema, si te presentaras para alcalde de Benavente yo te votaría sin duda alguna. No me voy a presentar. Era lo que te faltaba ya. Sí, ya es lo que me faltaba. No, no. No, no, para eso no. Fran Carrera, buenas. Mira, mi mujer no me deja. Quiero comprar un punto de mira electrónico para la escopeta para la caza de acuáticas al atardecer. ¿Sabes si los bichos ven mucho el punto rojo? Un saludo. Vamos, el punto rojo los bichos no lo ven. El punto rojo lo ves tú solo. Eso no es un láser. El punto rojo los bichos no lo ven porque no sale proyectado hacia ningún lado. O sea, tú ves el punto y ves el blanco allí donde tú quieres apuntar. Pero los animales no ven nada, los animales no ven nada. Paco 73, Chema, vas a tener razón. Acabo de pirar el visor y está un poco flojo. Los tornillos de atrás mañana probaré a... Claro, es que si lo tienes una mía flojo tienes que apretarlo. Si eso tienes que mirarlo porque te lo puedes cargar por eso, entre otras cosas. Y claro, y no das diana por eso porque nada más que tengas un milímetro flojo, adiós. Antonio García, buenas Chema, ¿cuánto cuesta ese periscopio? Hacía tiempo que no me paso por aquí con el trabajo. 175. Ricardo Lescano, Chemita y amigos, ya estamos a solo una semana del primer año del submarino de confinamiento y por muchas más, capitán. Este directo es mundial y vamos, vamos por más, amigazo. Hombre, claro, esto vamos a ver de por vida ya. Ya no queda otro remedio. José Manuel Granados, saludos desde Hidalgo. ¿Qué escopeta me recomienda en calibre 20? Pues yo te recomendaría una semiautomática y luego lo que te quieras gastar. No sé ahí qué tipo de escopetas hay, es que no sé qué marcas tenéis por ahí ni cómo funciona el tema, pero vamos. Yo, una semiautomática. Armies of War, hace unos días probé los balines de gamo, exactamente los Hunter y van genial con la 5,5. Sí. Francisco Pelaez, buenas noches, Chema y familia, ya tenéis mi like. Muchas gracias. Antonio García, ¿qué te parece la Benelli Montefieltro Silver? Me parece una buena opción como primera repetidora a mi nombre, porque la superpuesta mía, la Beretta S56E y la del 20 de mi padre se me quedan cortas. Es buena opción, una Benelli muy buena opción. Yo que soy beneliano, la mejor que puedes hacer. No tienes problema. Floren de Pasión Zorzalera, buenas noches, ya tenemos las esperas ahí al lado. Habrá vídeos de nuestra parte, ¿verdad, Chema? Un saludo. Sí, hombre, claro que sí, ¿cómo no? Ya queda menos. Ya queda menos. Ahora ya cada vez queda menos. Kellybre te dice que a la becada en el norte se le llama la sorda de toda la vida. Sí. Claro, sí. Sí, o la chocha también. Sí, también. También la llaman chocha en otros sitios, en algunos sitios. Yo no, eso no lo había oído, pero la sorda sí. La chocha perdiz también la llaman, sí. Sí, sí. César Alves, saludos capitán y tripulación, viva la caza y viva España. Viva la caza y viva España, tripulantes, estáis todos saludados. Armies of Wall, hace unos días le di caza a unas hurracas y casi me denuncia el seprona. Pues, hombre, no deberían, porque sí es especie cinegética. Sí, lo que pasa es que hay que pedir, hay que solicitarlo. No, mientras esté abierta la mesa es especie cinegética. Antonio Aguilar, buenas noches capitán y familia, una pregunta, ¿cómo se desmonta el muelle del cargador de cartuchos de la Benelli Centro? Gracias. A ver, no se te ocurra coger una grifa, como ha hecho mucha gente, y tuerzas el tubo. Tienes que aflojar el tubo y sale el muelle solo. Pero claro, para aflojar el tubo tienes que agarrarlo con algo, porque eso es, una pieza es aluminio, entonces, al meterla se queda trabado ahí y no se menea. Hay algunas que llevan algo de sellador, normalmente no, pero bueno, eso tienes que agarrarlo con cuidado y aflojarlo. Tienes que agarrarlo con cuidado y aflojarlo. Pero no se te ocurra coger una llave grifa, en eco, ¿es buena la Cometa 220? Cometa, sí, son buenas carabinas, Cometa tiene muy buenas carabinas. Nicotín, para ti, una PR900V, ¿cómo se queda de peso para mi hijo de 14 años? ¿Una PR? Yo no la conozco, esta... Una PR, me imagino que sea una paralela. Pues no lo sé. Vamos a ver, las paralelas pone modelo PR. Pues a lo mejor se refiere a eso, es que no lo sé. No lo sé. Depende del modelo, pero hombre, algo pesado sí es. Sí es lo que yo digo, ¿eh? Álvaro Gómez, capitán, he visto un punto rojo cortés con tres aumentos. Sí, lo hay con tres. Los hay con dos y los hay con tres. Nicotín 14, dice que es su cumpleaños, pues... ¡Felicidades! Pues felicidades. ¡Felicidades! Que cumplas muchísimos más. Sí, sí, sí. Álvaro Gómez, trabajas con Vortex. Sí. Sí. Álvaro González, saludos desde Aranda. Un saludo a Aranda. José Sánchez, yo tuve una... A ver, una gran Tekex y... Ah, una gran Tekel. Tekel, me imagino que quiere decir. Y era una maravilla, no perdía ni una sola pieza. Yo tuve un Tekel y no quiero ninguno más. Decía mi padre que tenía el pelo como el jabalí de dudo. Y ya te digo, que era malísimo, era un bicho malísimo. Mira, acabo de ver por aquí, por el otro teléfono, que la... A ver, lo que pensabas que era una paralela, es una carabina de PCP de la marca Onix. Ah, vale, es que el PR no me suena... Es que hay tantas marcas. Y dentro de cada marca, tantos modelos... Si me dices que es una PCP, pues vale, ya nos centramos en eso, pero no hay una PR. Espera, Álvaro González, ¿me podrías aclarar por qué tanto sale el tema de las carabinas? Bueno, pues no sé. Porque es uno de nuestros productos estrellas, entonces... Pues, claro, cucharillas pa' lucio o sacaré algún día, pero bueno. Ahora, cuando empiece... Cuando empiece la temporada. Claro. José Javier González, buenas noches. Muy buenas. Álvaro González te dice, no se ganará para dianas, aunque seguro que cae algún gurriato. ¿Seguro? Fijo. ¿Sabes lo que es un gurriato? Sí. Dice, curioso lo de hoy, estoy echando en mis tierras abono y los jabalís detrás de mí, ozando... Coño, claro, no me extraña. Y ten cuidado como te bajas del tractor, te quitan hasta los pantalones. Dice que ya tiene dos corcitos para el día uno fichado que levantan más de un palmo y muy largo. Hostia, pues muy bien, muy bien. José Javier González, hola, desde Ciudad Real, ya tienes mi like. Chema, ¿qué opinas de los choques Brille para una Benelli Montefieltro? Hay gente que habla muy bien de ellos y hay gente que no. Eso, para gustos los colores. Hay gente que habla muy bien de ellos. Yo no los he probado, no te puedo hablar porque no los he probado. A ver, Chepe Roku, hola, saludos, me disculpo por no conectarme, pero aquí estoy. Tengo una colección de 14 carabinas, todas potentes, y tengo Hatsan, 25 en resorte, ¿por qué son malos los resortes? No, nadie ha dicho que sean malos los resortes. Yo no he dicho que sean malos los resortes. He dicho que el nitropistón es mejor, no que el resorte sea malo. El resorte lleva en el mercado toda la vida. El nitropistón lleva poco, relativamente. Vamos a ver, poco relativamente. No sé lo que durará el nitropistón. Igual inventan otra cosa superior, igual que ahora los taxis voladores que decían que iban a empezar a funcionar para el 2023. Pues no lo sé. el nitropistón da más fuerza, el tiro es más suave, sufre menos la carabina, mete menos ruido y muchas menos vibraciones. Pero vamos, el resorte no es malo ni muchísimo menos, ni muchísimo menos de malo. Lo que pasa es que, bueno, pues como últimamente todo va a vortes, vamos, a vortes o a nitropistón o a GRS o a... Que en definitiva es lo mismo. En definitiva es lo mismo. De hecho, Stoger ya todo lo que monta lo monta en gas pistón, nitropistón. Lo monta todo ahí. Pues la tendencia es a eso. Yo vendía cientos de carabinas Norica Dragón. No te haces una idea de las que vendía. Ya no vendo ninguna. Sí, ahora con la Speeder. Porque la Speeder le ha comido el terreno. O sea, Dragones, pues ahí hay alguna y bueno, pues se vende, alguna se vende. Pero claro, no tiene nada que ver. De precios están muy parecidas. La fuerza superior no es que el muelle sea malo. Yo para mí, el nitropistón es mejor que el muelle. No el muelle sea malo, ni mucho menos. Bueno, las cosas van mejorando y bueno. Claro, la tecnología se va innovando. No hablábamos de los teléfonos antes. Antes el teléfono era para hablar por teléfono. Sí. O para llamar, vamos, para llamar por teléfono. Ahora, la funcionalidad la cumplía perfectamente. Claro, perfectísimamente. No eran malos teléfonos, perfectamente. Pero claro, ahora hacen virguerías. Entonces te sirve para hacer fotos, para hacer vídeos, para llamar por teléfono, para conectarte a internet, para todo rollo. Y esto, pues es un poco lo mismo. No es que el resorte sea malo, ni mucho menos. Ya te digo que yo he tirado toda la vida con resorte y sin problema ninguno. Y bueno, de hecho hay gente que no quiere otra cosa, que quiere resorte. Sí, sí, sí. Antonio Castro, Chemita, no me enseñéis más periscopios que cada vez lo pones más difícil para elegir. Entre la Speeder, la HPA y la preciosidad que acabas de enseñar, estoy en una duda permanente. Saludos familia. Puedes cogerlas para Semana Santa, una para el jueves, otra para el viernes y otra para el sábado. Las sacas de procesión y la que más te guste. son preciosidades todas. Armies of the world, tengo entendido respecto a lo de las hurracas de antes, que si hay sobrepoblación no pasa nada, pero claro, que los agentes del SEPRONA pues ese día a lo mejor... No, bueno, vamos a ver, aquí me parece que cuando se abre la codornil se le puede tirar a la hurraca y al zorro. Sí, así sin más. Bueno, a lo mejor depende de comunidades y depende de zonas y depende de un montón de cosas. Claro. Ya ves que hay comunidades que el realero puede llevar arma y aquí no puede llevar ni el cuchillo. Sí, aquí nada. O sea, depende de comunidades. Adrián Villalazán, buenas noches, Chema y familia, muy buen directo a seguir así. Muchas gracias. Fran Carrera, buenas, soy el de antes, el del punto electrónico, jaja. ¿Sabes si esos puntos se adaptan a cualquier banda de escopeta o tiene alguna restricción? Vamos a ver, depende de qué escopeta hables. Vale para cualquier escopeta. Siempre que tengan banda, vale para cualquier escopeta porque con el adaptador de la banda de 7 milímetros te vale para cualquier escopeta. Incluso algunas llevan los anclajes atrás, algunas Blowing, algunas Favar, algunas Crico y alguna más por ahí lleva los acoples atrás, sin problema ninguno. Y la que no los lleva si lleva banda en el cañón no tienes ningún problema. Pero claro, tiene que llevar banda en el cañón, si el cañón es cilíndrico, no. Antonio Jesús Moreno, hola capitán, tengo una, tengo una BSA Bucán y mírale, a ver, espera, a ver, no sé qué quiere decir, y mírale, bien para el arca. la BSA es muy buena carabina, es muy buena carabina. A lo mejor se refiere a qué mírale puedes poner o... La BSA, sí, hombre, es una carabina muy potente, que será de resorte seguramente, pero vamos, es una carabina muy potente. Ah, espera, que pone más abajo, qué mírale viene bien para larga distancia. Pues mira, una 39x42 te podría venir perfectamente, la Norica, la Air King, esa te podría venir perfectamente. Voy a ponerme el chaleco atado, que si no se me enfría el, se me enfría el hijo. Sí, te dice que es gaditano. Pues, pues esa te podría ir bien. Ani Goralevski, hola, soy Leandro, te quería preguntar si con una escopeta del calibre 20 semiautomática se puede abatir un jabalí. Sí, claro que se puede, ¿por qué no? ¿Con bala? Pablo Pérez, de Chemita Fenómeno. Muchas gracias. Carlos Salomón Sabac, Chema, es una PCP china muy liviana, de 270 metros por segundo, a la que no sabías antes, la PCP, la PR900. Es la misma que la Onix, son muy buenas, baratas y precisas. Le da a conejos a más de 70 metros y palomas a 80. Él tiene una, claro, Carlos es de... Claro, es que ahí puedes cazar con ellas, claro, ahí puedes cazar con ellas, claro. José Merchan, hola familia, un saludo desde el Valle de los Pedroches. Un saludo al Valle de los Pedroches, si pudiéramos cazar aquí con el E comprimido, otro gallo nos cantaría. Mira, seguro que más mujeres se animaban. Pues seguro, porque con el PCP es mucho más cómodo y mucho menos retroceso, mucho menos ruido, sí señor. sí, sí. Manuel Ramos Jimeno, Chema, dicen que las balas de escopeta calibre 20 jalean mejor que el 12, ¿es cierto? Igual, son habladurías de la gente, el que tenga una escopeta al 20 te va a decir la mía, el que tenga el 12 te va a decir la mía, nada, igual unas que las otras, ¿qué más le da? Alfonso Redondo pregunta que si vendemos otras carabinas además de las que tenemos online, ¿cuál recomendarías de 24 de julio a alguien que está empezando? ¿se puede cazar con carabina en Castilla y León? ¿Con qué condiciones? Con aire comprimido no se puede cazar en España, en ningún sitio de España. Con aire comprimido no se puede cazar en ningún sitio de España. Y si te podemos conseguir lo que tú quieras. La carabina que tú quieras. La que tú quieras. Me escribes por ahí y me dices quiero esta, sin problema ninguno, la que tú quieras. Porque yo de Gambo no puedo tener aquí todas las que tiene Gambo. Ni de Norica tampoco las puedo tener. Ni Hassan tampoco las puedo tener. Conseguirse se pueden conseguir. Claro, se puede conseguir porque claro, cada marca tiene no sé, Gambo igual tiene 100 modelos o 80 entre todo lo que tiene. Y yo aquí no lo puedo tener. Pero vamos, y Norica lo mismo. Pero yo te consigo lo que tú quieras. Sin problema ninguno. Lo cometa. Y recomendarle de 24 de julio para alguien que está empezando pues eso ya depende de lo que te quieras gastar. Depende de lo que te quieras gastar, claro. Eso depende de lo que te quieras gastar. Antonio JJ dice que el control de Urraca, Grajilla, Corneja y Zorro puede autorizarse en Madrid de manera extraordinaria entre el día 1 y 28 de febrero pudiendo prolongarse de manera extraordinaria hasta el 31 de marzo. Sí, depende de comunidades. Sí, depende de... Pablo Pérez un saludo desde San Román de la Hornija. Un saludo a San Román de la Hornija. También San Román de la Hornija está aquí cerca, ¿eh? No, pues mira, este pueblo no me sonaba. Pues sí, está aquí cerca. Jorge Pavón, buenas tardes, llego tarde con el trabajo pero ya te veo, Chema, que tienes dos carabinas chulas. Un saludo para todos los tripulantes y para ti, Mariby. Un saludo, Jorge. Un saludo para ti también. Tripulantes, estáis todos saludados. Dice Antonio JJ que no tiene que ser en Madrid ni que sea el caso extraordinario este año. Lo de la Urraca y... A ver, espera. Te pregunta Armies of World ¿qué tal la Gamma Hunter Maxim IGT que está pensando en pillarse su segunda carabina? Pues muy buena carabina. Además viene con un visor con un 3940 viene muy bien. Y ligera, ¿eh? Es más ligera que estas. Juan Diego Segura Centellis, buenas noches, capitán, tripulación y cuerpo técnico. Ahí tenéis mi like. A ver si hacéis un vídeo sobre cómo se desmonta y limpia una superpuesta completa con el sistema disparador. Un saludo desde Viator. Un saludo a Viator. Lo haremos. Es muy sencillo. Es sencillo, ¿eh? No tenemos hecho ningún vídeo de estos, entonces. Yo creo que sí. Hay algunas respuestas. Yo creo que sí. Es que me suena a mí, pero vamos, tampoco estoy segura, ¿eh? Yo creo que sí. Es que se han hecho tantos vídeos que yo hay veces que cuando me dicen te viene el vídeo a hacer no sé qué, digo, pues seguramente, fijo. Álvaro González dice que conoce gente que abate jabalís con 410. Sí, puede ser. Sí, con el 410, sí. El 410 tiene una bala cojonuda, ¿eh? Hace el mismo efecto, decía alguien ahí el otro día, con un 30-30. Vamos, a una distancia prudencial, claro. El 410 no es para tirar a 200 metros, pero vamos, el 410 a 30 metros, 35, claro que los abate. Si tiene una bala, pues así, como el bolígrafo este, por lo menos. O sea, no es tan, no es tan pequeño. Yo, vamos a ver, lo que os decía cuando hice el vídeo con el 410, nunca había cazado en serio con ella. Había ido alguna vez a alguna suelta de codornices, alguna cosa de esas, pero cazar en serio con ella, no. Pero vamos, me dejó sorprendido, ¿eh? Me dejó sorprendido. Te dice que Liebre, que quiere ver qué carabina desbanca algún día la Norica Speeder. Pues alguna sacará. Alguna sacará, alguna sacará. Esto es así. Alguna sacará. Álvaro González dice, conozco un tío que a 200 metros abatió una pepa con la del 12. Sí, sí. Y también conozco a gente que ha tirado con la del 20 en cortaderos a 10 metros y ha fallado. Sí, vamos a ver. Yo los conozco de primera mano. Helo aquí. O sea... Y te pregunta que si con una escopeta, esto es algo delicado, que si con una escopeta del 5 y medio se puede construir un rifle del 22. Me parece que no. Yo creo que no. Eso no sería ilegal del todo. Claro, son cosas muy delicadas. Eso no se puede hacer. Ni se puede, ni se debe. Ni se debe. Porque lo que te puede es explotar los morros y joderte la cara. Eso ni se puede, ni se debe. Armis of the World te dice un saludo desde Granada. Un saludo a Granada. Y a ver que... Iván Junio dice que una bala del 400D del 400D son 200 grams. Sí, claro, seguramente, sí. Si una bala del 410, claro que son 200 grams. Y Álvaro dice lo primero la bodega, lo segundo el trabajo y lo tercero las carabinas. Por supuesto. No, lo primero el trabajo, hostia. Lo primero el trabajo. La bodega después secundaria, la bodega secundaria, la bodega secundaria. Pero vamos, si por ti fueras y la tuvieras aquí al lado... Hombre, si la tuviera aquí... Trabajabas en la bodega, vamos. Tú capaz. No, si la... Vamos a ver, lo que sí está claro es que si tuviera aquí en la tienda la chimenea que tengo en la bodega tenía la lumbre puesta todo el día. Eso sí que está claro que estabais sentados. Bueno chicos, pues hasta el jueves. Pasadlo bien y cuidaros mucho. Cuidaros mucho. Hasta el jueves. Hasta el jueves.